La gran fiesta aquí de Salinas Magdalena Maestro ¡Oye! ¡Venimiento! Ahorita nos vamos Saludos para mi luchadora Mi karateka me gusta, me llega Una de mis mujeres si quiero yo allá en San Antonio Xichitanteques Hace fuego con mi Loverman que tengo allá ¡Empido! ¡Washington! ¡Eso! ¡Salud Loverman! ¡Salud! 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 ¡Eso! 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 ¡Y arriba la abundancia! ¡Eso! ¡Pura gente de Parra Estud! ¡En septiembre lo vamos a poner! ¡Empido a las Salinas! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salud! 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 ¡Ay! ¡Salud! ¡Salud! El correo de la gran ámbito Don Santos, Timoteo, Az Hernández Folleció en el año 2012 Fue presidente de la sociedad Del paraje de Trinidad Sociedad de comerciantes y tejedores Del alde a patachas Don Santos, Timoteo, Az Fue presidente de la sociedad Su gente lo recuerda con dolor San Pedrana hoy le cantará Don Santos, Timoteo, Az Fue presidente de la sociedad Su gente lo recuerda con dolor San Pedrana hoy le cantará Este va en homenaje A Don Santos, Timoteo, Az Fernández Los amigos de la sociedad Les recuerdan con dolor Fue presidente de la sociedad Los profesionales de los representantes provienen Alde a patachas Juan Cristóbal, Toton yhabitude Colocenciendo a mi amigo Juanito Az, allá en la mano americana Vaya Dogaspar Saludos a Charles Dogaspa Apostas la bolita de ratas ¡Donde quédate, viejo! ¡Gracias! Saludos para los amigos de Tierra de Colorado, para el amigo Juan de León, familia, para María de León allá en la capital. ¡Gracias! Como Teoas Hernández, falleció en el año dos mil luces, fue presidente de la sociedad, del paraje de Chumita. ¡Gracias! ¡Gracias! Sociedad de comerciantes tejedores, del al de Apatachas. Los Santos Timoteo Paz fue presidente de la sociedad, su gente lo recuerda con dolor, San Pedrano le encantará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!